¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon y nos toca enfrentarnos a un nuevo gimnasio. Y antes de entrar, decidme, ¿cuál es este Pokémon? ¿Seréis capaces de descubrirlo antes de que aparezca en el vídeo? ¡Vamos allá! ¡Que necesito una medalla ya, ya, ya! Bueno, bueno, ya me he enterado de que te has hecho con la sexta medalla, enhorabuena. ¿Sabías que ni el 10% de los entrenadores lo consigue? La inmensa mayoría se rinde antes. Si es que tengo un ojo para reconocer el talento, ¿qué pa' qué? Gracias. No tienes que darme las gracias. Tendría que ser más bien al revés. Bueno, ¿te apetece echar un combate rapidito para ir calentando antes de afrontar el gimnasio? Se me ocurre el sitio perfecto. ¡Corre, sígueme! Pero, 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 pero... Bueno, va. Esta solo quiere combatir. ¡Tatatachán! Vamos a combatir justo aquí. A mí me parece un solo lamar de curioso. Mira, echa un vistazo. Es posible que este tipo de terreno afecte un poco al modo en que se mueven los Pokémon. Sé que te he traído casi a la fuerza, pero es para prepararte antes de que te enfrentes al gimnasio. Venga, vamos a echar un combate por todo lo alto. Vamos a ver qué tal se nos da. Mencia te desafía. Alican Rock, vale. Estratipo Roca. A ver qué has aprendido de los seis líderes de gimnasio que has derrotado hasta ahora. Pues menos mal que tengo los, los, los trucos y las ayudas. Vale, listo. Eso ha dolido. Pero no creas que eres la única que sabe pegar fuerte cuando importa. En los combates nunca se sabe quién va a ganar hasta el final. Por eso son tan divertidos. Vamos a ver. Esligo era dragón. Así que vamos a cambiar y vamos a poner... A... Gardevoir. Vamos a ver. En algún momento lo evolucionará al grandote. Pues ya se ha evolucionado. No, aún le falta. Vale, pues fuerza lunar. Que justo lo ha aprendido hace poquito. Lo siento. ¡Ay! No subáis más. Pau Moth. Pau Moth era... Pues cambiamos, espera. Gastrodon. Creo que eléctrico, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sí que es, sí que es, sí que es. Pues pataleta. Uy, con el ataque rápido. Pues va a ser que no. Toma. No sé qué nivel son los Pokémon de Mencia, ahora que lo pienso. Vale, a ver. ¿A quién me sacas ahora? Ah, al de... Al de... Plante... Digo, a planta agua. Pues cambiamos y sacamos... A mi Euscarada. Iba a sacar a Arcana, pero he pensado... No, 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 no. No se te ocurra. Mi Euscarada en la Shibarita. No hay nada tan emocionante como luchar con todo en contra. Esto aún no ha terminado. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no ha terminado? Va a terminar con ese bailecito. Ale. Ahora viene lo mejor. Toca sacar a relucir el Orbe Teracristal. Te va a durar poquito. No puedo con el pato este. Ay, señor. No me ha hecho falta Teracristalizarme. Sigo pensando qué nivel era. No me he dado cuenta. Buena. ¿Qué me dices ahora? No me esperaba otra cosa de ti. Eres... ¿Eres qué? ¿Eres qué? Anda, cúrame los Pokémon. Vaya, pero si he perdido. ¿Cómo lo haces? Cada vez que nos vemos combates mejor. Bueno, tampoco quiero entretenerte más. Tus Pokémon y tú ya habréis entrado en calor, digo yo. Así que ya estáis listos para el gimnasio. Toma esto por el combate que te has marcado. ¡Oh, gracias! ¡Oh, gracias! Pues nada. Ya casi lo tienes. Solo te faltan dos medallitas de nada para intentar convertirte en campeona. Vamos, te acompaño a esta recepción. ¡Ay! ¡Ay, qué me da! ¿Solo dos? ¿No hay más? Buena. Bienvenida al gimnasio de Sierra Napada. Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. Te llamas Nae, ¿verdad? Perfecto. Si quieres desaviar al líder de gimnasio, Grusha, debes aprobar primero el examen de gimnasio. Que consiste en un eslago... ¿Es qué? Eslalón gigante. Debes llegar a la meta de la pista a lomos de tu Pokémon Tura dentro del tiempo límite. Te darán más detalles en el punto de salida. Para llegar, sube la cuesta que hay a mano izquierda para salir. Nada más salir del gimnasio. ¡Mucha suerte! ¿Eslalón? Estaba pensando, ¿y si me subo en ese Pokémon que se deslice y yo no me siento encima? En plan trineo. Pues nada, hay que subir aquí arriba. Vale, a ver. Buenas, te estaba esperando. Este es el punto de salida del eslalón gigante. No tiene mucha complicación. Debes descender con tu Pokémon Tura por nuestra pista natural. Si alcanzas la meta dentro del tiempo límite de tiempo, habrás aprobado. ¿Quieres empezar el examen de gimnasio? El eslalón gigante te espera. Estoy lista. Disfruta entonces de las hermosas vistas nevadas. Me están dando un pelete solo de la nieve y que mi personaje tiene los... ¿La camiseta corta? ¿Ok? Vale, 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 vale. Ya. Ya, ya lo pillo, ya lo pillo. Vamos ya. Hubiera molado que me hubieran dado una tabla o algo. Unos esquís. O esas cosas. Tres. Dos. Uno. Uno. Ah, no, que esto se desliza solo. Tira la bandera no pasa nada, ¿no? Treinta y cinco. Llego yo, llego yo. Pero, corre. Vale, llegaba. Qué fuerte. Aprobado. Oye, pero molaría más que me hubieras dado una tabla y demás. Pero bueno, da igual. No se puede exigir mucho. Vamos a ver. Con un bronzor. Has alcanzado la meta a tiempo. Te has deslizado como una auténtica profesional. Me has recordado a Grusa en su época dorada. Has aprobado de sobre el examen de gimnasio. Ve a recepción a informarte del resultado, pues. ¿No eres tú el de recepción? Pede. Te lo digo enseguida. Te pareces, pero... Tú no tienes los ojos verdes. Así que no, no es. Vale, pues... Vamos a ver. Es el mismo, pero con ojos distintos. Bueno, y también la piel, pero bueno. Yo me entiendo. Me has impresionado. Has completado el eslalón gigante. Ni más, sincera enhorabuena. Eso significa que has aprobado el examen de gimnasio. Te has ganado el derecho de retar a nuestro líder. Mucha suerte. ¿Quieres enfrentarte al líder de gimnasio? Ah, sí. Muy bien. Permíteme acompañarte a la arena de combate. Ah, tipo hielo. O sea, o Lucario, o Arlewar, o Arcanine se tienen que quedar al final. Vamos a ver, ¿qué tal? Ay, qué cuqui. Así que aquí estabas. Mmm, qué frío. ¿Has venido a desafiarme? Me llamo Grusha. Antes me dedicaba al snow de forma profesional. Y ahora soy el líder de este gimnasio. He visto cómo te manejas en la pista. Pura sangre fría. Sin embargo, no te confíes demasiado. Las montañas nevadas no son ningún juego. Como no te lo tomes en serio, cada descenso podría ser el último. Lo mismo puede decirse de los combates. El momento más peligroso es cuando crees que ya los dominas y te confías. Eso nos pasó con Damian. No es el día ideal para enfrentarte a mí. Yo que tú recapacitaría. Pero tú verás. ¿Quieres combatir? Hombre, lo necesito. Qué actitud más fría. Pero bueno, tú misma. Es mi trabajo, así que no te lo tomes a mal. Qué ojos más bonicos, por favor. No te lo tomes a mal, pero necesito esta medalla. Voy a mostrarte que la realidad es tan gélida como la misma nieve. El líder del gimnasio, Grusas, te desafía. ¡Ay, qué guay! ¿Por qué no nos dejan nosotros cambiar la forma de tirar la Pokéball? Creo que en un Pokémon nos dejaban. Que conste que yo intenté detenerte. No me hago responsable de lo que pase. Vale, pues no pasa nada. Tajo umbrío. Que será crítico. ¡Y casi! Bien, Tafín. Pues lo siento. ¿Ves? Es que no me gustan los ataques esos. No me gustan nada. Pero nada, 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 nada. La mejor defensa o un buen ataque. Beartic. Beartic. Vamos a cambiar. Y vamos a poner... Arcanine. Ven aquí. Vale, Beartic era el oso grandote. Ya sabías que iba a usar un Arcanine. Es que estaba clarísimo. Le he dado muchas vueltas. Pero al final un Arcanine. Lanzayemas. Pero bueno. Qué malo. Abrázalo. Acaba con él. No, hombre, no. Sí, pues me voy. ¡No! Qué terremoto... Terremoto me afecta. Terremoto me afecta aunque estén excavando. ¡Gracias, gracias, gracias! No ha hecho terremoto. ¡He tenido más suerte con él! No me lo creo. Vale, pues sí. Vamos a sacar otro Pokémon. Vamos a sacar... Gastrodon. Venga. Vamos a ir cambiando. Madre mía. Lo poco que ha faltado. Me ha sobrevivido. Vamos a ver. Se citan quién es. Ah, la evolución. ¡No! Me he equivocado. Querías... ¡Auch! Quería hacer piedra. No, no es muy eficaz. Vale, a ver. Culpa mía. Poder pasado. ¡Guantala! Oye, si es pirueta... ...no es de agua. ¿No tendría que no hacerme daño? Digo yo. No sé. O sea... Espérate, me lo va a volver a hacer, así que... Vamos a... Ah, no. Pirueta helada. Vale, que aunque yo vea ahí... ...agua, no es... Vale, vale, vale. Perdón. ¡No! Pero bueno... O sea, es que te digo... ...que voy a sacar a Weeby. No te va a hacer daño el... ...el hielo. Pero te puedo pegar con cualquier otra cosa. Solo quiero tomarme mi venganza. Fui a Nociva. ¡Hala! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? 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 Vale, vamos a ver. ¿Cuántos faltan? ¡Altaria! Ya estamos al final. Cambiar Pokémon. Porque Altaria es volador. Vale. O podemos sacar a Lucario... ...o podemos sacar a Gardevoir. Lucario. Lucario. Vamos a sacar... Lucario. El compañero leal. Reconozco tu talento, pero basta un paso en paso para una caída catastrófica. Sí, ya nos ha pasado. Vale. ¿Cristalización? ¡Oh! No, porque se va a convertir en hielo. Así que no. Ya voy aprendiendo poco a poco cómo funciona la teracristalización. Lucario pierde el acero y se vuelve tipo lucha. Los combates son como las montañas nevadas. Las condiciones cambian sin previo aviso. Mira que es bonita, Altaria. La quería usar, pero... He puesto a Uibai. Quizá te vendría a poner. Va a ser que no. ¡Bum! Es que el compañero leal. Básicamente. Por cierto, Lucario. Lo tenemos desde el principio. Desde que nos colamos en el área 4. Ahora que lo pienso. ¡Qué fuerte! Lo siento. Tu pasión ha derretido mi hielo. Y tu corazoncito. Traiga para acá esas moneditas. Vale. Y esa medalla también. Que me hace falta. Ya veo. Has decidido abrirte paso hacia el futuro con entusiasmo. Desafiando la adversidad. Me recuerdas a mi antiguo yo. Bueno, olvídalo. No he dicho nada. Toma. Aquí tienes tu medalla de gimnasio. ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto conmigo para celebrar tu victoria? Este tipo de cosas me suelen dejar frío. Pero bueno. Haré una excepción. ¿Qué remedio? ¿Se quitará la bandana? No. Con la bufanda. Qué guay. Con siete medallas los Pokémon de hasta nivel 55 te harán caso y será más fácil de capturar. Ah, antes de que me olvide. Llévate también esto. Pirueta helada. Vale. Se recubre las extremidades con una fina capa de hielo y se abalanza sobre el objetivo. Ah, vale. Creo que te será mucho más útil que una foto conmigo. Bueno, vuelve cuando quieras si no te importa pasar un poco de frío. Los otros siguen gritando ahí en la arena vacía. Qué fuerte. Uy. Buenas. ¿A que ya me echamos de menos? Ay, qué mona, por favor. No tienes piedad alguna con los gimnasios, ¿eh? Lo estás petando, colega. Calle, oye, calle. Ah, ahora que lo pienso. Figo que aún no os han presentado a Keno. Pues esta de aquí es Nai. Su habilidad con los Pokémon ha impresionado incluso a la mismísima Super, así como lo oyes. ¡Wala, qué guay! Mis Pokémon también lo hacen muy bien, ¿eh? Son muy, muy fuertes. Va a ser una entrenadora de estas, ¿verdad? Me pregunto quién de las dos combatirá mejor. Pues, pues... Yo no. Pola es del alto mando y ella no. ¡Chim, barra, mi! Vale, se puede ser más adorable, madre mía. Aquí donde la ves, esta morada pertenece ni más ni menos al alto mando. ¿Sorprendida? Ya verás ya cuando te enseñe mis Pokémon. La gente dice que somos el piñáculo de la liga Pokémon. No sé qué significa, pero tengo un millón de ganas de verte allí. Es una Lala Fell. Oye, pero espérame. Parece que vas a tener que curártelo a tope. No querrás quitarle la ilusión a una niña, ¿no? No corras tanto, Renacuaja. Espera. Mi pregunta es, ¿por qué le habéis dado el alto mando a una rena cuaja como ella? Básicamente. ¿No hay gente más cualificada? Bueno, pues después de este combate... Nos tocaría... Bueno, aparte de un montón de clases. Después de aquí nos tocaría el 16. Que está arriba. Pero bueno, vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar primero. Y vamos aquí un momentito. Vale. Vamos a ver. Curáme es Pokémon y nos vamos a las clases. ¡Hello, clase! Todo lo habéis hecho bastante bien en el examen parcial. ¡Good job! Hoy empezaremos con la segunda mitad del temario. Are you ready? Si es que por eso soy mi grupo favorito. Con ese entusiasmo da gusto enseñar. Pensé que no se nos riñiría. Hasta ahora os he estado enseñando palabras y expresiones en varias lenguas extranjeras. En esta segunda mitad vamos a centrarnos más en escuchar y hacer oído. El llamado listening. ¡Come on, Pikachu! ¡Pikapi! Los Pokémon también tienen su propio idioma. Sí, como lo oís. Evidentemente para nosotros no es tan intuitivo como el lenguaje humano. Pero los Pokémon se expresan con intencionalidad. Mediante una suerte de gritos son capaces de intercambiar todo tipo de información. Como una presencia enemiga o donde encontrar comida. Por lo tanto, aún empleando el mismo grito, un Pokémon podría modular la voz de forma distinta en función de la situación. Today vamos a intentar familiarizarnos con ese curioso idioma de los Pokémon. ¡Please, Pikachu! Vale, pica. ¿Quién puede decirme qué emoción acaba de expresar Pikachu? ¿Alegría? ¡Qué lástima! El idioma de los Pokémon no es nada fácil, ¿eh? La forma de Pikachu de decir... Sirve para expresar ira, enfado, mal humor. Pikachu ha sido tan amable de fingir ese enfado para ayudarnos a comprenderlo mejor. Un fuerte aplauso para nuestro amigo Pikachu por su actuación. Se lo merece. ¿Qué kungi es? Pues pensaba que era alegría. Los Pokémon de una misma especie tienen varias formas de comunicar distintas ideas. La modulación de su voz nos permite indicar cómo se sienten física y emocionalmente. Como ejercicio para casa, quiero que escuchéis con atención a vuestros Pokémon. Ya veréis cómo con un poco de práctica lográis entenderlos mucho mejor. Eso sí, recordad que son unas criaturas de lo más peculiares. No todos se comunican de la misma manera. Hay algunos que lo hacen mediante ultrasonidos, otros con ondas electromagnéticas o telepatía. La comunicación no se limita a meras palabras. Y ahora, mis amantes de las palabras, un consejo. Portaos bien con vuestros Pokémon durante el Poké lavado de los Phoenix si no queréis una respuesta de enfado como la que también ha representado nuestro amigo Pikachu. Y eso es todo por hoy. Bye bye, sayonara. See you next time. Me parece que el próximo examen de Pokémon lo voy a suspender, pero con creces. Porque como tenga que ver qué es lo que dice cada Pokémon. My dear friends, estáis estupendamente o estupendísimamente. Ha llegado el momento de otra lección de lingüística. Are you ready? Me alegra ver que vuestro entusiasmo no decae nunca. Hoy también vamos a centrarnos en el listening como la última vez. Come on Pikachu, Pikapi. En la clase anterior ya os dije que los Pokémon pueden modular la voz para expresar distintas ideas y emociones. ¿Os acordáis? Today vamos a profundizar un poco más en este aspecto. Please, Pikachu. Vaya, ¿y ese tono? Diría que es algo más grave de lo normal, ¿no creéis? Venga, que alguien me diga lo que estaba expresando Pikachu esta vez. ¿Sorpresa? No es correcto, ¿cómo que no? A no ser que la sorpresa hubiese perdido una deliciosa valla. La forma de Pikachu de decir... Expresa tristeza. Con esa vocecilla casi hace que se me salten las lágrimas. No lo entiendo. Evidentemente Pikachu no está triste de verdad. Simplemente tiene un don para el entramatismo. Se ha ganado un merecido aplauso. No te entiendo, Pikachu. Me suenas igual. Y ahora, mis queridos amantes de las palabras, ha llegado el momento del consejo de hoy. La única forma de responder a la tristeza es con amabilidad. Sed amables con vuestros Pokémon cuando estén afligidos. Aunque eso no hace falta decirlo, ¿verdad? De mis alumnos favoritos no esperaría otra cosa. Y como todo en esta vida, la lección de hoy no se limita solo a los Pokémon. Si veis a alguien con cara larga, como uno de vuestros compañeros, responded con gentileza. Cuando nos asola la tristeza es cuando más falta nos hace las palabras amables de otra persona. Espero poder veros siempre con una sonrisa en la cara, my friends. Y con todo el pesar de mi corazón, me temo que la próxima lección será la última. Espero que vengáis cargados de ilusión para este gran final. Bye bye, sayonara. Claro, antes hicimos tres clases, el examen. Y ahora son tres clases y supongo que el examen final. Pues en este lo voy a suspender. Como sea de intentar interpretar a Pikachu. My dear friends, ¿cómo estáis hoy? No sabéis cuánto me da pena decir esto, pero hoy tendremos nuestra última clase. Aún así, espero que traigáis el mismo entusiasmo de siempre. Are you ready? Así me gusta, con ganas hasta el final. Nuestra última lección también va a consistir en un listening, para irnos con un buen sabor de boca. Come on, Pikachu. Por cierto, es la primera vez que escucho a Pikachu sin el pica-pi. Mi entrañable Pikachu, voy a necesitar que nos prestes tu voz una última vez. Muéstranos a todos cómo te encuentras hoy, please. Chuu. Chuu, vale. ¿Qué, my dear friends? ¿Habéis captado esa emoción contagiosa en su voz? ¿Quién puede decirme qué siente Pikachu hoy? Chuu. A ver. Voy a ir por... Alegría. ¡Ay, lo he hecho bien! A la tercera va la vencida. La forma de Pikachu de decir... Chuu. Es su forma de expresar lo alegre que está. Una alegría contagiosa de esas que te provocan ganas de bailar. Os complacerá saber que lo de hoy no era una actuación. Pikachu está muy contento de haber podido compartir esta clase con todos vosotros. Tanto él como yo nos alegramos de haber tenido la ocasión. De enseñar a un grupo tan magnífico como el vuestro. He aquí el último de mis consejos, mis amantes de las palabras. Nuestras vidas están plagadas de emociones. Habrá veces en las que los hagan enfadar, otras en las que nos entren ganas de llorar. Pero conforme circunnavegamos todos los altos y bajos de esta vida, es imprescindible no olvidarse de lo más importante. En una palabra. Sonreír, porque al final del camino nos aguarda la felicidad casi con total seguridad. Smile. Confiad siempre en quien os tienda una mano en los momentos más frágiles de vuestra vida. Ya sean vuestros profesores, vuestra familia o vuestros amigos. Siempre tendréis a alguien que os ayude a superar el bache. La próxima vez que nos veamos será en el examen final. Repasad muy bien todo lo que hemos dado hasta la fecha. Hasta luego. Bye bye. Sayonara. Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado, dadle un like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.